Previamente en Profesionalizar Rescate Quiero hacer algo por mí, por recuperar lo que era antes, por volver a sentirme pues como llena de vida Yo tengo pues cinco hijos que están ahí, uno pues pasa el tiempo y uno ve pero como así, está pasando el tiempo, yo no estoy haciendo nada, entonces ellos qué Lo más bonito que puede tener una persona son los dientes, transmite alegría, transmite felicidad Hola, soy Viena Ruiz, gracias por acompañarnos en Profesionales al Rescate Hemos llegado al final de esta primera temporada Durante un mes, cinco especialistas en recuperar la autoestima han transformado la vida de ocho habitantes de Antioquia Mediante cirugías reconstructivas y tratamientos estéticos en cara y en dentadura Hoy cerramos el ciclo de Profesionales al Rescate Un programa que va mucho más allá de la apariencia Bienvenidos ¡Gracias! 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 Las tres participantes que finalizan su proceso hoy pasaron por las manos de todos nuestros profesores, Viviana, Eliana y Mariluz se recuperan de sus cirugías y se alistan para encontrarse con sus familias Y para comenzar el último capítulo, revisaremos la renovación de Sara, Paulina y Janceli Cuando llegué a Profesionales al Rescate, era una niña tímida, insegura, con mucha baja autoestima No sentía como la valentía de salir al mundo que de verdad hoy siento Ya me siento divina, ya mi autoestima está al 100% Ya no soy la niña que era antes, ya soy más segura de las cosas y ya no me siento tímida Yo de aquí llegué asustada y ahora me voy segura, agradecida Es un cambio total en mí Emocionalmente volví a ser, yo volví a confiar en mí y tener más seguridad Me devuelvo como en el tiempo y me sentía como arrinconada, como encerrada Ahorita es como esa libertad, el cambio es enorme, no solamente físico Pero ahorita estoy como en ese proceso de seguir evolucionando Muy tranquila, muy feliz, muy agradecida ¿Tú cómo te visualizas? ¿Qué ambición tienes tú al llegar a mis manos? Que se acaba de marcar mucho, mucho cambio Con la imagen de Mariluz Ruiz, inicialmente vamos a realizarle una queratina Los crespos van a desaparecer Después de hacerle un estudio morfológico, vamos a realizarle un diseño de corte Que vaya muy acorde con su rostro También vamos a hacerle un poco de iluminaciones Vamos a iluminar su cabello y su rostro para que luzca muchísimo mejor Pienso que se pueden hacer muchas cosas con tu cabello Podemos realizar una queratina Liberarte de estas canitas Podemos realizar un diseño de color El largo de tu cabello en este momento da para varios diseños de cortes El cabello está muy parejo Podemos texturizar mucho, conservándolo muy largo Vamos a iluminar un poco tu cabello y tu rostro con unos highlights en un tono cobre En un tono medio, a una altura media aproximadamente Y te vamos a realizar un maquillaje bien espectacular Para que quedes como toda una top Viviana es una paciente que le preocupa mucho las manchas y las ojeras Le realizamos un procedimiento que se llama el V-Shade Es un equipo que trabaja por medio de radiofrecuencia, láser Y nos permite no solamente mejorar la calidad de la piel en esta área Haciendo un efecto de tonificación Sino que a la vez me va a ayudar a hidratar y a mejorar por medio de la vitamina C Y a la vez combinamos con una terapia que se llama el Balance Nos permite barrer la melanina de adentro hacia afuera Y la microdermaburación donde permite un recambio de células muertas por células vivas Esperamos que con lo que se hizo hoy Esas manchas se mejoren Pero obviamente hay que seguir con ellas Con varias sesiones Obviamente para lograr mejorar la calidad, textura de la piel Y disminuir las manchas que tanto le han afectado Contame, ¿te gustan los vestidos largos, cortos? De ponerme un vestido me lo pondría corto Y manga larga, manga corta, ¿te gustan pegaditos? Pues más bien como holgaditos Pues a mí me gusta mucho todo lo clásico Pero esta es una experiencia muy bonita Y hay que cambiar también como de forma de vestir Y también de pronto de mirar esa otra viviana Pensaba en comprar carnita de cerno, pulpita Y comprar piña para hacer una ensalada dulce Con repollo Un poco de zanahoria Tomate, cebolla y un poco de ajo La carne la vamos a preparar sudadita Nosotros logramos iluminarlo Lo que hicimos es una iluminación en dos tonos Dorados y rojizos Le realizamos un diseño de corte Un maquillaje de peinado en ondas Y que también le va a realzar mucho más su diseño de color Que veo una mujer libre, armoniosa y feliz Es una experiencia maravillosa Se me nota en el rostro, se me notan los ojos Es un cambio que ayudó al interior El complejo más grande que tenía eran mis dientes Y como pueden observar, ya no estaba Porque ya me puedo reír Ya puedo brindar una sonrisa sin pena Gracias papi por el remueble Están muy lindos Lo hice con mucho amor Para usted y especialmente para ti mi amor Gracias Para celebrar lo hermoso que te haces Por lo profesional al rescate Y para compartirlo con nosotros aquí en familia Puede poder La vivienda que llegó ante los demás Siempre agachaba la cabeza Y para mí este proceso fue muy importante para mi vida Porque ahora soy una mujer mucho más tranquila Más confiada Más segura Ya estoy siempre con una sonrisa Qué gran alegría sonreír con Viviana Es una expresión que contagia Y sirve de anticipación Para las reacciones que encontraremos Después de los mensajes Cuando Eliana y Mariluz Terminen los tratamientos que reciben Y estrenen en familia Su belleza renovada Mary Álvarez Rodrigo Gaviria José Fernando Espitia Federico Marín Y Juana Gudelo Son los cinco profesionales al rescate Quienes donan su experiencia y tiempo Para transformar la vida de ocho mujeres antioqueñas A este grupo nuestro enorme agradecimiento Por su generosidad A continuación Finaliza el proceso de Eliana y Mariluz Sonia es una paciente que ha pasado por un proceso duro en su vida Como es el cáncer de mama Y debido a todas las quimioterapias que le realizaron Para controlar el cáncer Vemos una piel deshidratada Marchita Con un rostro cansado Con un rostro y una mirada triste Para ello es importante volver a recuperarle la calidad de la textura de la piel Con tratamientos como es el lisis de caviar Hidrataciones profundas Y recuperar esa mirada Esos ojos que están escondidos por medio del botus Levantándole la cola de la ceja Mejorándole las líneas de expresión En el área de los ojos En el entrecejo Y en la frente Pero ante todo Volver a ver a Sonia Como esa mujer que ella quiere verse Una mujer radiante Me impactó Mari Porque me pareció que tenía una historia de vida Que podíamos impactar desde su sonrisa Y porque era un premio a una madre Que lo ha dado todo por sus hijos Uno, dos y tres Ay, que cambio Y le doy todo muchas gracias Es que eres mi hermana Tanto tiempo pues como que esperando por eso Y uno ve como ya se ve la diferencia No pues total felicidad Se trata de que queremos impactar La vida de esa persona Y eso es lo importante para mí Que yo sé que Mariluz con este tratamiento Se va a impactar en su vida Y lo que queremos no solamente es que tenga una sonrisa bonita Sino que ella sonríe porque es feliz Quiero diseñarte un vestido especial para vos Me interesaría mucho saber Qué colores usas normalmente en tu ropa Sobre todo el negro ¿Te gustan los vestidos? Sí ¿Y qué tipo de vestidos? ¿El cortenado, un más amplio? Sí, entre dos o falditas anchas Y acá más pegadito Entonces te voy a tomar las medidas Como ella acaba de superar su tratamiento de quimioterapia Muchas veces el cabellito que nace después de la quimioterapia No es el cabello más fuerte Ni el más abundante Ni nada de eso Estuvimos inclusive contemplando la posibilidad De unas extensiones O una peluca Luego nos encontramos la sorpresa Que su cabello ha crecido muy fuerte Y nos dio la posibilidad de hacer un diseño de corte Cabello que yo no sabía que tenía cabello Saber que es mío Que no tengo que usar una peluca, un gorro Si había aplicado un pigmento negro Entonces utilizamos una reducción de colores La liberamos totalmente de sus crespos Con un proceso de queratina Le realizamos un maquillaje Para que luciera su nueva expresión Su rebuenecimiento facial Su nueva nariz Y ha quedado hermosísima Ya en este momento me siento sana por dentro Y que puedo transmitir toda esa alegría que llevo hacia afuera Hoy le realizamos el plasma rico en plaquetas Es un procedimiento donde la paciente fue inicialmente al laboratorio Y la bacteria la sangro Luego por medio de una centrífuga Lo que se hace es separar plasma rico, plasma pobre Al entregarle el plasma La paciente viene al consultorio Y luego obviamente los médicos realizan este procedimiento Se ha demostrado que las plaquetas son proteínas que si se utilizan para el rostro van a estimular el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico y los proteoglicanos Ayudando a mejorar la calidad, la textura, dándole una luminosidad al rostro Fuera del plasma rico en plaquetas realizamos un procedimiento que se llama el lifting tensor Por medio de unas suturas en forma de cono nos permite hacer un efecto de tonificación Un efecto que se ve inmediato Con la aplicación del lifting tensor en Mariluz y con el plasma rico en plaquetas Estamos logrando mejorar su calidad, textura de la piel ¿Cómo te sientes? Feliz, muy agradecida con profesionales al rescate, con todos Mi primer gran cambio fue la nariz El solo hecho cuando ya me quitaron el yes y cuando respiraba Eso fue de alegría, los cambios en la piel ¿Qué conclusiones puedes sacar si hiciéramos un paralelo entre ambos procesos? El cáncer fue como un aprendizaje de saber quién era yo realmente De apreciar lo simple De salir y decir de pronto no estoy linda pero veo una mariposa que me llena de alegría Y ahora con todo esto sentirme no solo que puedo expresar esa belleza No solo con una palabra, con una mirada, sino también físicamente Declarado está y hecho es ¡Ahí, qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No la conozco! ¡Ay, hija! ¡Yo no te conozco! Yo no te tuve. Esta no es mi hija, me la cambiaron. Pero no quedó diferente, quedó increíble. La mejor celebración. Increíble el cambio. Tenemos que felicitarla y darle gracias a todos los que hicieron posible ese cambio. Nosotros, eso es la celebración. Porque los recuerdos me los llevo impresos. Es el mejor regalo que le dio. En mi cara y en mi interior. Le servimos a la señora Sonia unas pastas carbonara tradicionales, que están hechas con tocineta, yema de huevo, leche. Tenemos una pizza alicasale, que es la especialidad de la casa, que es una pizza hecha con una masa extra delgada. Es una receta hecha por nosotros. Lleva chorizo vela, jamón serrano, bocón chino de búfala y un toque fresco, que es la rúcula. Y a la niña le servimos un menú infantil. El restaurante está ubicado en la variante Las Palmas. Estamos al lado del peaje nuevo. Una zona muy campestre, para que la gente venga, comparta, esté tranquila, salga a la ciudad. Todo es elaborado a la minuta, lo preparamos nosotros, con mucho amor. En este momento cambié totalmente porque dejé de pensar en lo que pasé. Se me olvidó que es lo del cáncer, se me olvidó lo del seno. Ya no tengo como miedo de enfrentarme al mundo. Feliz todo el tiempo. Me encanta ya sonreír. Mariluz es una mujer que aprovechó demasiado profesionales al rescate. En este momento es una mujer muy positiva. Le realizamos un maquillaje y un diseño de corte, porque ella quería conservar su cabello largo. A mí me gustó muchísimo trabajar con ella. Ella lo disfrutó mucho, quedó muy contenta. Archis es una cadena de restaurantes de comida italiana. Actualmente contamos con cinco establecimientos en la ciudad de Medellín. A Mariluz y a su familia les ofrecimos un Shop del Chef. Es un programa familiar donde los niños pueden crear su propia pizza. Contamos con diferentes recreadores que hacen que la experiencia sea muy agradable. Esta espera ha sido muy larga. Pues en la expectativa de ver cómo quedó Mar y cómo está en este momento. Pues ha sido muy agradable porque la ha visto más contenta, con mayor autoestima, mostrando ya su sonrisa. Muy contentas pues por la oportunidad que ella tuvo. Yo creo que la diferencia es muy evidente, empezando desde lo físico hasta lo emocional, lo mental. Por dentro y por fuera, el cambio es mucho. Con este encuentro familiar de Mariluz, culminamos la fase puntual de cada una de las participantes. Después de los mensajes, nos reuniremos con los profesionales y las pacientes que habitan en el área metropolitana. Llegó el momento de celebrar la alegría de estas transformaciones. Y para finalizar esta primera temporada, nos hemos reunido en Teli Antioquia con los profesionales. Nuestras participantes y nuestros profesionales para compartir un momento inolvidable. Transformar las vidas de ocho mujeres de Antioquia y sus familias ha sido la misión de Profesionales al Rescate. Los invito para que disfrutemos todos esta delicia que nos tiene preparada Teli Antioquia para que ustedes desde sus casas nos acompañen y nosotros aquí lo disfrutemos. Así que, bienvenidos. ¿Cómo le fue a esa comida de pollo? Cuéntenos a ver. Ay, no, ustedes se te atorcieron. Y el cambio, ese cambio es grandísimo y ahorita no paras de sonreír. Había salido de la clínica con esa felicidad bien de sonreír a los radiantes. Sentía como esa necesidad de cambiar. Yo decía, bueno, ya van a llegar mis 30 años y yo quiero cambiarte de vida, quiero ser tu meditación de esto. Yo digo que es el mejor regalo que he recibido. Para mí esto fue muy importante. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. ¿Y qué es lo que más estás disfrutando? Ah, y poder mostrarla. Poder mostrar la oreja, la cara, poder de peinar, poder me peinar. Yo feliz. El solo hecho de poder respirar bien, de verme rejuvenecida, de no verme con ese cansancio que me dio la enfermedad. ¿También no te reconoció la hija? No, la chiquita no me conocía. ¿Qué edad era la pequeñita? Tres añitos cumplió. Y era, yo mami, soy yo, la mamá. Y la tuvo que coger la prima, la calmamos un momentico. Yo, venga mami, mire que se yo, ya me escuchó, ya la abracé, ya le rinquió que era yo ya. ¿Qué hicieron? Mi hija la acompañaba a todas las cintas. Y cada vez que ella salía de las cintas no se sabía quién estaba más contenta. ¿Si la hija o mariposa? ¿Qué le dijeron las compañeras? Que ya había quedado bien porque... ¿Y tú además de dar celo porque saliste en televisión? Incluso mi primita también me dijo, ¿Usted qué hace para hacer Juan modos del Antioquio? ¡Ja, ja, ja, ja! Es un orgullo disfrutar la sonrisa de quienes hasta hace un mes no podían ni siquiera mirarse al espejo por rechazo a su propia imagen. Nos encanta servir de puente entre profesionales y pacientes para transformar vidas desde adentro hacia afuera. Agradecemos a todas aquellas personas que han facilitado el proceso de nuestro programa y a quienes nos han seguido en La Señal Abierta y los canales digitales de Tele Antioquia TV en Grande. Esperamos poder volver a encontrarnos nuevamente muy pronto en Profesionales al Rescate. Soy Viena Ruiz, me encantó compartir con ustedes este espacio tan lindo. Hasta pronto. ¡Gracias, Tele Antioquia! ¡Gracias!